¡Hola gente! Hoy estamos jugando sobrecarga. ¿Cómo me ven? ¡Aplausos! ¡Hola Kevin! Aquí comenzamos a buscar loco. Acabamos a buscar la... ¿Cómo se llama? CG15 como se llama. Solo la segunda vamos a usar. ¡Cajero! No han conseguido nada. Solo balas, botiquines y una botella. Hay un chileco. Bueno, hay que seguir buscando, wey. Ok, creo que vi uno aquí. Una banda. Ya conseguí. Ah, bueno. Va. Ya tengo la buena banda para marcarme esa. Bueno. Los que no saben cómo utilizar esta arma. La CG15. Es rifle. Y ya me acepta. La dejada de... Esto la vamos a hacer. La dejada así. O sea, esa para ir lejos. Para darle bien hay que dejarla para echar el botón. Y disparar obviamente. Una bala. Es una rifle. Las SMG. De cerca de aquella. Igual en semejen esas. O quizás. O quizás. Presionado. Ok. Pues cuando quieres disparar así. Presionado. Siempre haz la mira. Ok. No te entendí ni verga. No es inglés. O quizás. Que te muestro como fabricar paredes. Se ha separado que sacase las que tienen. Y se despegar. El pingüino no tenga. Espérame que funcione porque a veces no funciona. Ok. O si vamos a esperar. Cinco minutos después. No manches, no manches, no manches, como que esta la zona. Espérate. Espérate que da mis paredes me voy. Espérate, me cuidado, me cuidado, me cuidado, me cuidado, me cuidado, me cuidado, me cuidado. Espérate me, no man. Baja en chinga esa cosa, baja en chinga No la madre Estas bien pendejo Bueno, toque la mano del vato No mames, otra vez A la verga Menos, tú estás pendejo, ¿ok?